Bienvenidos a un video más de Alex a la Obra Ahora te traigo un video Más que todo informativo Si tenés ganas de venir a las fiestas agostinas Si querés ver tu presupuesto Si querés ver cuánto se gasta al subirse en una rueda Cuánto vale una papita Cuánto vale un surro español Te voy a mostrar para que tengas una idea Cuánto puede gastar por personas Si venís a la feria de acá en este caso Así es que vamos a verlo Como pueden ver ya la gente ya va bajando Ya es lo que es esta parte del desfile Ya se está como llegando El final de este desfile Es en el parque Cucatlan La verdad que va a estar muy bueno Ya te voy a llevar esa información La que necesitas Porque estamos iniciando las fiestas agostinas Después de dos años de pandemia Así es que vale la pena que te vengas a dar una vuelta Parte del presupuesto Lo primero que acabamos ya de invertir De gastar en esto es Tres dólares vale el parqueo en la calle Así que como con las personas No es un parqueo privado Pues es en la calle Alguien puso como unos cumbitos Y pues te apartó el espacio Y ahorita pues ya le pagamos tres dólares O sea nos vamos No sabemos si aquí va a estar al regreso O no va a estar Pero la verdad es que son tres dólares Lo que vale el parqueo Vamos a ir a ver que gastamos más ahí adelante Cabe recalcar que el parqueo nos quedó Como a qué Unos 600 metros Sí, sí, más o menos El problema de alguna manera Es que bueno Yo las dos veces que he venido No sé no hacer parqueo Les he sincero La primera vez que vine Hemos dado vuelta, vuelta, vuelta Si no encontramos nunca el parqueo Así que nos tocó cuadernos por aquí Ahora nos tocó cuadernos un poquito más allá Así que tengan ese encuentro Porque O tienen información exacta De dónde es el parqueo Nosotros no la hemos tenido hasta el momento O le va a tocar dejar en la calle Sí De hecho ahorita más o menos Les vamos a dar una información Dónde está el parqueo Porque Bueno, yo entré por el lado Allá del súper O el Mr. Donati Y no Bueno, estaban ahí La autoridad Y dijeron No, está lleno el parqueo Entonces Le fuimos a toda la vuelta La manzana Y al final Lo hemos dejado Un poco lejos de ahí De la entrada Pero Bueno Eso es solo para que ustedes vean Cómo les puede ir Si vienen en carro O si vienen en Uber O algo así Pues quizás sería como mejor Entonces Vamos a ver Cuáles son los precios Que encontramos En cuanto a antojitos A cosas fritas Y todo eso Bueno, incluso los juegos Cómo están Verdad Juegos de mesa Juegos de De lo que hay ahí Hemos llegado A lo que es a Ciberland Y pues lo que estábamos comentando Acá con Carti Es que Tanto los desfiles Como acá Ciberland No tienen ningún costo El acceso Para nada Para nada No hay un cover No hay que pagar Una entrada No hay nada Ambos son totalmente gratuitos Obviamente Lo que ya tiene costo Son las bebidas La comida Las ruedas Todo eso Si tiene un costo Así que ahora Que vamos a entrar Ale le voy a explicar Más o menos Cuánto cuesta cada uno Para que ustedes ya sepan Cuando vengan aquí Cuánto tienen que traer Si quieren divertirse Como tal Lo que vamos a ver Si ven ahí Un poco rara Las tomas O algo así Porque vamos a tener cuidado Con la música Porque como lógico Es un campo de feria Donde quiera Tenemos música Así con copyright Entonces No queremos eso Así es que Por si ven alguna toma Allí algo rara Pues es por eso Pero ya vamos a empezar A ver De qué manera Nosotros empezamos A disfrutar O lo que ustedes Pueden hacer Al venir acá A Ciberland Y lo que sí Ya va a tener un costo Pero ustedes van a tener Una idea Bueno estamos llegando A lo que es Al área de niños Y hasta aquí están Lo que son los carros chocones Y como ves Ahí tenemos juegos Para niños Estos de acá Los pequeños Y aquí están Los carros chocones En esto Así es que Está bastante bueno Ya pueden tener una idea Si quieren venir A los carros chocones Mira Vale Dos cincuenta Dos cincuenta Que están costando Igual así como El tagadá Como el barco pirata Que te cuesta Dos cincuenta Y el gusarito Pues te cuesta dos Así es que Eso es uno de los precios Y no hemos entrado todavía Así que vamos a ver Que onda ahorita Y aquí encontramos Una de las ruedas De las más preferidas Por los chicos Ahí está El precio es de dos dólares Eso les estaba diciendo Aquí los muchachos De la taquilla Entonces Bueno ahí está Bueno estamos en el área principal De Nos comentaban Ahí unos amigos Que esto es lo que Más se aprovecha Ahorita la gente se viene A como a los bocadillos Y todo eso Nos dijeron Que hay algunas ruedas Y ya vamos a nosotros A verlo por nuestros grandes ojos Pero que recién en la una Se abren Si bien es cierto Ya hay muchas abiertas Hay otra que desde la una Para arriba Así que ahora que entremos Vamos a ver Pero puedes ver Cuánta delicia hay ahí Y hay choricito Que carnecita Porque acá te das un día entero Viene uno a comer A pasear A subirse los juegos Este es la parte Mente de que se disfruta Cuando vos venís Cuando venís Con tus amigos Con los bichos Los primos Que andar todo esto Y que de repente Te echan una comida Y eso la verdad Que está muy bueno Y así mira Ahí está la Chicago Esta parte de acá Y bueno Ahí está Lo que les decía Hace rato Que el precio Del cusanito Dice dos Y ya vimos Que decían Los cincuenta En la entrada O de repente Será un cusanito Para chicos Y eso es lo más grande Un tipo diferente Bueno Entonces este es el área De comida Vamos a ver Que onda Que encontramos Más para allá Si porque adentro Si no me equivoco Bueno Adentro me empieza Todo el área de churros Churros españoles Que papitas fritas Que platanitos De acá para adentro Ahí está todo esto Y de acá Hay una puerta más Que hay allá para las ruedas Y si preguntamos Cuánto vale un plato de eso Pregúntalo Sí Cuánto vale el plato Disculpe Cinco dólares Cinco dólares Vaya Ahí está Miren Que un bien completo Carne y chorizo Carne y chorizo De bollín De casamiento En saragüeca Qué bueno Qué bueno se ve eso Y tiene más casamiento De baño Con refil Todo con refil Es que bueno Ya ven Ahí está Cinco dólares Pero esto es una delicia La verdad Que vale la pena Miren Ahorita venimos acá Ya que son los dulces A ver qué tal Son los dulces de feria Hola buenas Típico verdad Ey mira brother Aquí está lo que es Este es el clásico Si vos venís a la feria Este coco Esto tenés que Que comprártelo Y mira Está acabado en la entrada Está acabado en la entrada No tenés que caminar mucho El deseo de te lo quitar rápido Me entiendes Entonces El famoso Rompeviento Este es el quebradiente Quebradiente Ajá Bueno miren Aquí podemos encontrar Estrella Quechurro Papita Miren Está súper caliente Recién salida Aquí no hay tales De que ¿Cuánto vale la porción? 1.50 Y el churro También 1.50 Está súper bien el precio Está súper bien el precio Y la verdad es que si quieren Miren aquí Miren el elote Tener la opción Si lo querés entero O lo querés ya correr Ya raspadito Está bastante bueno La verdad es que Lo que es antojito Acá en la feria Está muy bien Vamos a comprar agüita Miren aquí Pero bebida no se queda Aquí tenemos la botellita Sí Nos regala dos botellitas Por favor La botellita está costando Un dólar Bueno ahí ya tienen una idea Cómo está Las bebidas Las horas ¿Cuánto cuestan así? A dólares Ahí está Ahí está todo Recuerden que Todas las personas Que tienen acá Pagan su impuesto Y toda cosa Entonces no es caro Sino que es accesible ¿Verdad? Sí Ahí está la papita ¿Qué onda ahí? ¿Cómo ves? Tiene de comer poco Sí Te digo yo Para la gente Para que tengan idea Ya vieron Pero unos 50 Los precios La mayoría de cosas Ya pues Pueden ser algunas Que varían a dos Pero para que tengas Una idea Ahí está Si bien vemos aquí Esta área Es para lo que es Para niños Toda esta área De acá Y pues Si vemos De aquí para allá Están como los juegos Más extremos ¿Verdad? Están los precios Aprovechar Vale Les voy a mostrar Más o menos Los precios De todo lo que está aquí Para que ustedes Tengan una idea Cuánto vale Bueno Esta es parte De los precios Ahí pueden ver Lo que son los juegos Para adultos Bueno Los precios Andan 3 dólares Para ellos 3 dólares Esos son los precios De lo que son Lo grande ¿Verdad? Entonces Ahí está Ya viste Ya viste que loco Está este Carti Que onda Dicen que se ve Grande Se ve fuerte Pero una vez Te subes No se siente Como que se pasea Nada más Pero hay que tener También una mentalidad Bien fuerte Para que no te afecte Uy Váilense Bienvenido En esta montaña rusa Que onda Bueno Yo no soy muy partidario De esta montaña rusa Pero se ve bastante rápida Cuando llega Lo que son Sus vueltecitas Y se ven Con todo Pero la verdad Es que ahí está Para que lo disfruten Miren Miren ahí Miren ahí Ah pues Está de locos Miren el ambiente Que se vive acá Está bastante bueno Hay mucha gente Yo sinceramente Creo que todos Necesitábamos ya Como este Desestrés El venir acá A disfrutar Las ruedas Y que bonito Está bastante seguro Bastante amplio Hay espacio Para todas las ruedas Hay otro espacio Para la gente Que vende O sea Está bien Sinceramente Bien organizado Ya lo veo Está chivo Para vivir Hay espacio No te amontona Ni te golpeas a la gente Esta chica A veces me gusta O sea que aquí Ya depende de vos Cuanto querás gastar Ya sabés Para adultos Tres Para niños Dos Uno cincuenta Por ahí anda Los bocadillos De lo que son papitas Y todas cosas fritas Uno cincuenta Dos dólares Por ahí anda Ahí pues ya te medís La bolsa Y como que nada Disfrutarlo Pero la verdad Está amplio No tenés esa aglomeración De que Hay habido ocasiones En el que vos Estás a la par De la persona Que anda disfrutando Disfrutando también Pero estás muy pegado Y aquí La verdad Que solo haces así Cuando está la cola Pero en lo contrario Se pone buenísimo Así que está recomendado Porque si verdad Está excelente Y las ruedas Están bastante fuera de serie Ey pero de ver aquí Mira Ey que grande cola Toda la gente Disfrutando de Bueno Todos emocionados Por subirse Pero yo a ese No viejo Yo no hice la cola Para subir Ya viste Es un círculo Completo Ey Toda la gente Está emocionada Esperando subirse A lo que es Esta montaña rusa Y a esa que se llama El Ring of Fire Algo así El aro de fuego El aro de fuego Ey te imaginas Cuando queda de cabeza Ahí Que onda Ahí Están pensando Te imaginas Ahí Esa parte Ahí Queda de cabeza Literal Vivo Así Vivo 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 De gran vacil Si la verdad Que eso es lo que se disfruta Que era feria Bueno de esta manera Hemos terminado este video Espero les haya quedado Un poco de información Que te hayas enterado De cuanto más o menos Puedes gastar Viniendo acá A lo que es Sibarland Un dato importante Parqueo interno No hay Tienes que rebuscarte Aquí afuera Pero como estamos en vacaciones Hay varias callezolas Y varias personas Ayudándote a parquearte Ya te dije Un costo de 3 dólares Al menos Que lo que nosotros pagamos Ha estado muy bueno Así que ya tenés Un gato ahí Por si querés venir A sí guardar Gracias por verte ahí Detrás de cámaras Gracias por todo Entonces Gracias por ver nuestro video Gracias por ver nuestro video